Vía telefónica cuentan pasajeros de una aerolínea desde la ciudad de Medellín que lleva más de 24 horas esperando que la empresa comercial de vuelo a la cual le compraron sus tiquetes responda por el retraso en los vuelos a las horas programadas de salidas. En estos momentos informo que la aerolínea es apenas hay pasajeros desde el día de ayer desde las 6 de la mañana en el aeropuerto y le cancelaron el vuelo y esta es la hora que lo hicieron subir no lo mataron en el primer vuelo y lo hicieron subir y para para que salieran a las 3 y 20 dice el tiquete salida 3 y 20 de hoy de hoy 26 26 de noviembre y esta es la hora que después dicen que sale 1 a las 5 de la tarde personal que está acá desde ayer y nosotros estamos acá los pasajeros bien caros. Entendemos que esta aerolínea los hace subir hasta el aeropuerto y luego les cambia la hora de viaje. Sí, los cambian la hora de viaje y no tanto eso, la hora de viaje la ponen como tal en el tiquete salida 3 y media de la tarde y luego viene y le dicen a uno después que ya uno compra el tiquete le dicen que sale a las 5 de la tarde y no le dan explicación el por qué sabiendo de que no hay mal tiempo los pasajeros aviones están llegando normalmente de Quibdó para Medellín y están saliendo normalmente de Medellín para Quibdó. Entonces acá a uno lo tratan bien mal, uno se siente como, es que ni a un animal se trata así como están tratando esta aerolínea. Otra de las personas, Gina Asprilla, denuncia públicamente que desde hace más de 24 horas se encuentra en el aeropuerto Olaya Herrera esperando un vuelo comercial desde la ciudad de Medellín con ruta a Quibdó y que solo han recibido hasta el momento un pan de bono con gaseosa y lo catalogan como un abuso. Yo llegué esta mañana a las 8 de la mañana acá al aeropuerto, tenía vuelo a las 8 y 20, así 20. Por situaciones de transporte llegué a las 8, me informaron que ya el vuelo está cerrado, entonces por eso perdí el vuelo, que me quedaba en espera y dependiendo de eso, porque no tenía más tiquetes, ya luego me enviarían en otro vuelo. En vista de que no fui a buscar a otras aerolíneas y no encontré y fui a la aerolínea Viajes de Colombia y compré otro tiquete para las 3 y 30 de la tarde. Me dijeron que me presentara a las 2 y 50 a sala. Llegué a las 1 y 30 y me dice la persona que me atendió que no podía viajar, que el vuelo ya se había retrasado, que salía a las 5 de la tarde porque tenían problemas operacionales. Entonces, el tiempo de uno, ¿quién se lo paga? Pagué 317 mil pesos por llegar a Quibdó y finalmente estoy aquí en el aeropuerto, o sea, en total 480 mil pesos. Este medio de comunicación fue testigo de cómo los pasajeros de algunas aerolíneas comerciales tienen que aguantar largas horas de espera para llegar a su destino final. Como dicen por ahí, si el pasajero llega tarde, debe pagar una penalidad, pero si las aerolíneas incumplen, ¿quién les paga el tiempo perdido? Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias.